Música Música Hasta aquí más señores, continuamos Música Música Y bueno, vamos a seguir avanzando En el siguiente tema señores Sango Lortillito, el todo un poquito En esta bonita ocasión Tengo mi amigo Tengo mi amigo Vamos a ver el tema señores, dice Vamos de todo género Mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Música Música Pues como no, si me sobra razón Música 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 Se va a embarcar Música 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 Música